Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues vamos a iniciar, como les había comentado, este año con un nuevo Facebook Live, ¿sí? Que vamos a hablar sobre, pues, ahora sí que las tendencias de maquillaje, de manera, pues, obviamente un poco general, ¿sí? Para este 2019, por supuesto, hay muchas que a lo mejor van a quedar un poco de lado, hay otras que, bueno, pues, se incluyen, ¿sí? Como tal en este año, ¿sí? Otras, pues, como les digo, siempre unas quedan, otras siguen, otras llegan. Entonces, bueno, pues, lo importante es de que podamos identificar, sobre todo, aquellas que, pues, nos pueden, pues, a ver, sí que complementar nuestro estilo siempre, ¿no? Porque, pues, eso es lo padre de las tendencias, ¿no? Adaptarlas de cierta manera a nuestro look de maquillaje, ¿sí? Ya sea a diario o para alguna ocasión especial, ¿sí? Pero lo importante es adaptarlas siempre, pues, a nuestro estilo, ¿no? La verdad es de que, bueno, yo, sinceramente, hay cosas de esas tendencias que, pues, no usaría definitivamente. Ahorita les voy a platicar cuáles son esas, ¿sí? Y, bueno, pues, a lo mejor alguna chica más atrevida, pues, sí se atreve, ¿sí? O sea, depende mucho del estilo de cada quien, ¿sí? Y, bueno, pues, como les digo, viene, las tendencias vienen para todos los gustos, ¿sale? Entonces, ahorita voy a compartir este Facebook Live, ya saben. Y vamos a iniciar ahora sí que, como tal, esperemos que más chicas se agreguen. Si no, bueno, pues, este... Ahorita aquí vamos a dejarlo compartido, ¿sí? Y, este, si ustedes me ayudan también a compartirlo, pues, estaría fabuloso, ¿sale? Y, bueno, pues, vamos a empezar entonces. Entonces, la verdad es de que no me voy a llevar mucho tiempo. Como les digo, es una... Pues, sí, es algo muy general en cuanto a tendencias, ¿sí? Más adelante, ya sea cuando vayamos a entrar a las estaciones de primavera, verano, de otoño e invierno, pues, les voy a dar más detalle de cada una de ellas. Pero, ahorita, de manera general, les voy a explicar en qué consisten las principales tendencias, ¿va? Bueno, chicas, pues, como ven, es año nuevo. Es imagen nueva, entonces, toca renovar un poco nuestro look, nuestro estilo, ¿sí? Y, ahorita, hablando de maquillaje, bueno, pues, toca renovar ahora sí que el estilo de maquillaje que llevamos hasta ahorita, ¿sí? De manera que, pues, nos hagan resaltar con un estilo un poco diferente, ¿no? Entonces, si ustedes son de las chicas que les encanta, pues, ir de acuerdo a las tendencias o estar pendiente de ellas, bueno, pues, espero que no se pierdan este contenido, ¿sale? Para que, pues, inicie en este 2019 con una idea de lo que viene, ¿sale? Y no se, no las agarre en curva, porque, bueno, pues, muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, son tendencias súper interesantes, ¿sí? Entonces, pues, a lo mejor hay cosas que ustedes se van a sorprender, ¿sí? Y por eso les voy a decir qué es lo que, la verdad, yo no usaría, ¿sale? Entonces, pues, ahorita vamos a ir viendo, pues, en cuanto a ojos, rostro, por supuesto, labios, ¿sale? Y, bueno, pues, ahorita lo que yo sí les diría es de que en su neceser, su kit de maquillaje, pues, tengan lo básico, sobre todo para lograr un, a lo mejor, un maquillaje muy básico, como puede ser, a lo mejor, una piel hidratada, una base hidratante, en este caso, o un bálsamo para, pues, como les digo, ahorita con el frío, pues, los labios se llegan a resecar demasiado y, pues, eso nos permite, bueno, más bien, no nos permite utilizar labiales, ¿sí? Que, pues, a lo mejor son nuestros favoritos, ¿no? Y, por supuesto, la máscara de pestañas no queda en el olvido, es uno de los principales productos que ustedes, pues, deben de tener, ¿no? Este, también, pues, tienen que tener en su kit lo básico para hacer a lo mejor un contour leve, si, en este caso, a lo mejor algún bronce, algún bronzer o algo así, ¿sale? Y, pues, el iluminador también para tener una piel, pues, más radiante, ¿sale? Esto, sobre todo, se da mucho en la temporada de primavera-verano. Estos dos productos son muy, muy básicos, ¿sale? Y, aunque ustedes no lo crean, los labiales mate poco a poco van quedando, pues, un poquito de lado, ¿sí? Y llegan texturas cremosas o lo que es el gloss, ¿sí? Y, bueno, pues, esto sí viene como muy fuerte, entonces, pues, se ven lindos los mate, pero ahorita va siendo más la tendencia hacia los labiales, pues, más cremosos, ¿no? Y, en cuanto a sombras, pues, también están las sombras color pastel, ¿sí? Ya saben, los clásicos rosita, ¿sí? Entonces, que son más que nada para looks de día, ¿sí? Pero también se agrega una sombra que es la base, ¿sí? En este caso yo la usaría a lo mejor para una sombra de transición, que es el naranja, si ustedes saben, ahorita el color coral, ¿sí? Algo así como naranjita, viene siendo el color del año, de este 2019, ¿sí? Y, pues, también las cejas despeinadas, también son así como que algo, este... que viene también muy fuerte para este 2019, ¿sale? Entonces, bueno, pues, les voy a decir más rápido, rápido, cuáles son, así como que a detalle, cuáles son esas tendencias que tenemos para este 2019. Y la primera de ellas son las sombras color neón, que como les digo, eso jamás lo utilizaría. Entonces, bueno, si ustedes son más atrevidas que yo, pues, esto lo pueden usar sobre todo en la noche, si vienen en sombras, sombras, delineadores, incluso hasta labiales, ¿sí? Y, pues, como les digo, esto lo pueden usar en un evento nocturno, ¿sí? Donde, bueno, pues, obviamente el glamour y todo, este, lo extrovertido, pues, es así como que donde tiene lugar. Entonces, si ustedes se quieren atrever y verse más sexys, bueno, pues, estas sombras neo, pues, son para ustedes, ¿no? Y, bueno, pues, también está el estilo glossy o lo que es el gloss, ¿sí? Ya saben, la temporada pasada, en la primavera-verano, este estilo fue algo de lo más, este, usado, ya que, bueno, pues, se usa tanto en ojos como en labios, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ser unas chicas modernas, bueno, pues, con este estilo seguramente van a lucir sensacionales, ¿no? Entonces, esto viene tanto en ojos, como les digo, y en labios, ¿verdad? Ahora, también las sombras, como les digo, ahorita el naranja, pues, es un tono cálido. Entonces, ahorita las sombras cálidas, ¿sí? O las sombras, pues, marrones, sombras así como, este, tierra, de esta gama de la, de la gama tierra, este, vienen muy fuertes, sobre todo, por ejemplo, para los ahumados. Si ustedes también les gustan los smokey eyes, bueno, pues, las sombras, este, o los smokey marrones o dorados, van a ser así como, pues, fabulosos, ¿sí? Porque, bueno, pues, enmarcan perfecto la mirada y, bueno, en este caso, para las chicas que tenemos los ojos marrones, pues, también, este, combinan perfecto y los hacen resaltar aún más, ¿sale? Sobre todo, pues, su intensidad, que es lo que queremos, ¿no? Y, una vez más, el color azul en ojos, ya sean deliradores o en sombras, también viene muy fuerte. Esta tendencia, pues, ya ha venido en, este, temporadas pasadas y hoy, por supuesto, no la excepción. Y, bueno, como les digo, esto, este color viene, se usa más, sobre todo, para eventos por la noche, ¿no? Entonces, si ustedes quieren intentar un look diferente, pues, definitivamente, el azul cobalto es uno de los favoritos, ¿va? Y, en cuanto a cejas, ¿sí? Estas vienen, bueno, se van a usar despeinadas, ¿sí? Es decir, que a lo mejor no tengan, así como, un diseño, ¿sí? Bien definido, ¿sí? Pero, si ustedes quieren resaltarlas aún más, bueno, pues, puede hacer algún diseño que quede de una manera más perfecta. Y, si quieren, bueno, utilizarlas más despeinadas, pues, no hay ningún problema. Se usan así y también se usan, pues, gruesas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que ustedes tengan unas cejas lindas, abundantes y, por supuesto, pues, que estén bien definidas. Ya sé que hay chicas que, pues, no tienen una definición en sus cejas, ¿sí? Y, pues, no tienen nada de malo. Les digo, ahorita es como una tendencia, ¿sí? Pero a mí la verdad es que me gustan más las cejas con un delineado o un diseño bien definido. Porque, pues, de esta manera podemos lucir un maquillaje de ojos, pues, todavía más prolijo, ¿no? Y ahora, en cuanto a delineados, los delineados vienen súper, súper marcados, ¿sí? Incluso, no sé si han visto algunas, este, algunos maquillajes del estilo de los sesentas, que son, son, este, delineados muy marcados en negro, en este caso, ¿sí? Que se ven preciosos y ahorita, en el 2019, pues, va a ser así como que también algo muy importante en su look de maquillaje, ¿no? Entonces, un look de esos, bueno, un delineado de los sesentas no se va a ver nada disparado en este año. Sobre todo porque, bueno, pues, las, ambos, ambas líneas, tanto de arriba como de abajo, se unen. Y es ahorita lo que se va a usar para este 2019. Y, bueno, pues, también se vienen usando en colores, pues, fuertes, incluso hasta con glitter, ¿no? Este, como les digo, vienen muchos colores, formas, estilos, ¿sí? Ahorita el delineado, pues, sí, es uno de los más, este, presentes. Entonces, si ustedes no acostumbran a llevar a cabo este delineado de sus ojos, inténtelo. De verdad, se va a ver muy, muy padre, ¿no? Y también la tendencia, por supuesto, del maquillaje nude o lo que es el make-up, no make-up, pues, viene siendo también una de las tendencias más fuertes, ¿sí? Porque, pues, como les digo, es un look muy básico con el que ustedes pueden dar color a su rostro de una manera muy sutil. Pero, pues, ahora sí que lucir ya con un tono uniforme en su piel, ¿sí? Pero, como les digo, no, no todos se lo vamos a dejar a la base. Por supuesto, hay una preparación previa que nos va a ayudar a lucir una piel radiante, que es característico definitivamente de este look, ¿sí? Entonces, yo sé, conozco a muchas chicas que les fascina este estilo de maquillaje, pero, como les digo, no nada más se lo vamos a dejar a la base de maquillaje y listo, ¿no? Hay muchas cosas, ¿sí? Que se deben hacer antes y después de este look para, pues, lucir. Ahora sí que, como las chicas que vemos ahí en las fotos de internet o en videos, que pareciera que no están maquillaje, pero la verdad es que hay un arduo trabajo atrás de todo eso, ¿no? Entonces, si ustedes quieren llegar a lucir muy naturales, bueno, pues, este look, este, de maquillaje es ahorita de los más, este, pues, sí, ¿no? De los más, este, solicitados, ¿no? Y, bueno, pues, hablando todavía de rostro, tenemos ahora, ahora sí se viene usando el contour, ¿sí? Pero de una manera muy sutil, por supuesto, para el día, ¿sí? A lo mejor con polvos de sol o algún bronzer, mate, por supuesto, ¿sí? Sobre todo para dar profundidad a algunas zonas de nuestro rostro, pero a lo mejor para resaltar nuestros bómulos o tener un ligero toque bronceado, lo podemos hacer con un bronzer, pues, a ver si ya con un poco de brillo. Y, bueno, pues, con esto vamos a obtener un rostro, pues, más contorneado, pero de una manera, pues, muy natural, ¿no? Y en cuanto a labios, ¿no? Definitivamente el rojo viene siendo igual uno de los protagonistas de este año en todas sus variantes, ¿sí? Es uno de los principales porque, bueno, pues, ahora sí que nos da looks súper sensuales y yo creo que, pues, ninguna chica nos vamos a resistir a usar algún tono o alguna tonalidad de rojo, ¿sí? Sobre todo para nuestros eventos de noche, ¿no? Y, bueno, chicas, pues, hasta aquí tenemos las tendencias de este 2019 en cuanto a maquillaje, ¿sí? Como ven, pues, viene para muchos estilos, ¿sí? Y lo importante aquí es, como les decía al principio, ¿no? Es irlas adaptando a estas tendencias a nuestros gustos, a nuestro, por supuesto, a nuestro ritmo de vida. Este, igual, pues, si vamos a la oficina no vamos a llevar sombras neón, ¿verdad? Entonces, pues, hay que irlas adaptando de acuerdo a los momentos, al lugar, ¿sí? Pero si en algún momento ustedes quieren, de verdad, hacer uso o poner en práctica estas tendencias, ¿sí? Háganlo, pues, ahora sí que en los momentos y lugares adecuados, ¿no? Entonces, pues, aquí ya les dejo las tendencias. Ustedes saben cuáles siguen, cuáles no, ¿sí? Y, como les digo, pues, hay para todos los gustos, ¿no? Y, bueno, pues, yo deseo que este 2019 sea un año lleno de glamour para todos ustedes, ¿sí? Y que, pues, las tendencias que vamos a tener en cada una de las temporadas, pues, las llevemos a cabo, ¿sí? De acuerdo a lo que más nos guste, ¿sale? Y, bueno, chicas, pues, hasta aquí el contenido de este Facebook Live. Espero que les sirva, que les haya gustado. Y, porfis, si creen que alguien más quiera conocer estas tendencias, pues, ayúdenme a compartirlo, ¿sí? Para llegar a más chicas. Y, bueno, pues, tengamos una comunidad más grande de Indivina por Siempre, ¿va? Y, bueno, pues, ya saben, yo estoy a la orden cualquier cosa que se les ofrezca por la página de Facebook, en mi, este, en Inbox, ¿sí? Yo las atiendo, cualquier cosa, duda, comentario, pues, estoy a la orden, ¿sale? Pues, un gusto, chicas, haber estado aquí en este primer Facebook Live del año, ¿sí? Feliz año para todas. Un abrazo muy, muy, muy grande, ¿sí? Y deseo lo mejor para todas ustedes, ¿va? Pues, nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan, vamos a tener otro Facebook Live, ya les diré a ver de qué se trata, ¿sí? Pero si ustedes tienen algún tema en particular que les gustaría que tratáramos o desarrolláramos con gusto, pónganse en contacto conmigo y, pues, a ver, sí que se los haremos saber a las demás chicas, ¿va? Bueno, chicas, pues, que sigan teniendo una linda tarde de miércoles. Les mando un besote. Nos vemos. Bye. Bye.